Philips Avent, escurridor para biberones Primero de todo, decir que esta opinión es mía, y por lo tanto, subjetiva. Daré mi punto de vista de por qué me parece el mejor. No espero que compartas mi opinión, pero si puedo ayudarte a decidir tu compra desde mi experiencia, de este u otro, te daré por satisfecho. Estamos en nuestro segundo bebé y yo me ocupo de la limpieza y esterilización, entre otras muchas cosas. Este es el tercer escurre. Biberones que tenemos de distintas marcas, y explicaré por qué me parece mejor, más higiénico y más útil que otros que he tenido o visto en Amigo. Ahs. El primero que tuvimos fue un munchkin, pero nos pareció demasiado aparatoso, una bandeja con muchos recovecos, los mástiles para los biberones demasiado estrechos y escasos, zonas que no nos parecían de utilidad, como lo de la escobilla o las fajitas, y que solo acumulaban suciedad, y las zonas de plegado, más de lo mismo. Munchkin. Escurridor para biberones deluxe. Todos los que opten por dar biberón, ya sea de leche materna como en nuestro caso o de leche de fórmula, necesitan escurrebiberones ya que la opción de ponerlos en un trapo es poco higiénico al ser utensilios para bebés. Nosotros optamos por este por ser plegable cuando no se esté usando, y así ocupar menos sitio en la cocina, además de poder lavarse en el lavavajillas. Eso sí, las instrucciones indican que solo en la bandeja superior. Mide del largo 26 centímetros, y de ancho 21. Las varillas más largas miden 17 centímetros y las corta 5. La base está inclinada para que el agua sobrante se acumule al final. En casa usamos biberones de cristal, y normalmente no tenemos puestos más de dos en el escurrebiberones, pero en nuestro caso aguanta el peso sin problemas sin ceder en ningún momento. Llevamos usándolo más de 8 meses, y sigue nuevo como el primer día así que lo recomendamos. Suavinex, escurre biberones. Me encanta, es súper bonito, colorido y de plástico así que se puede lavar mejor me encanta estoy muy satisfecha ya que no sabía ya cómo hacer para secar los biberones después de sacarlos del esterilizador eléctrico. Antes usaba trapos pero no me parece higiénico se quedaban mojados, y los lavaba después de cada uso ahora estoy contenta.